Baño de liberación o baños mágicos, baños de limpieza. ¿Qué son? Desde hace miles de años, estos tipos de baños mágicos se utilizan para diferentes propósitos. Como puede ser curar enfermedades, mejorar problemas de la piel, mejorar problemas de la pareja, atraer a la pareja, a limpiar y purificar nuestras puertas, a orientar males de nuestras propias puertas. Se utilizan para varias cosas. Hoy te voy a enseñar a realizarte un baño para el amor, para que atraigas a esa persona que tú deseas o inclusive para limpiarte y atraer lo que tú necesitas. Primero que nada, tienes que aclarar tus intenciones. Debes saber qué es lo que realmente buscas, para que esto no sea un amarre ni nada semejante. El baño es de ruda y romero, con un poco de azúcar para endulzar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Para realizar este baño debes prepararte para hacerlo. Para ello, haz una limpieza mental y espiritual. Tendrás que olvidarte de todas tus preocupaciones, de tus miedos, incluso de celos, envidias y lo que no debes de tener en tu mente. No puede existir emoción ninguna que pueda interferir en el baño, ya que esto podría hacer que no funcione. Este baño debes realizarlo un viernes en la noche. Primero tendrás que llenar una olla de agua, ponerla al fuego y poner una cucharada de azúcar, el romero y la ruda. Son pocas ramas. La dejarás en cocimiento, que hiervan durante unos 15 minutos. La tapas para que se concentre bien. La dejas enfriar un poquito. Cuando te vayas a meter a bañar, llevas esta infusión y un jabón neutro. Empezarás limpiando tu cuerpo con el jabón neutro. Enjabonarás todo tu cuerpo. Con la infusión, poco a poco, con tus manos echándote agua en tu cuerpo. Mientras lo haces, vas intencionando este baño y pensarás en todo lo positivo y lo que quieres atraer a tu vida. Dejarás unos minutos o segundos el agua en tu piel para que se vaya impregnando y limpiando tu aura. Puedes hacerlo las veces que tú desees. Bueno, este es mi baño de limpieza con romero y ruda. Espero te haya gustado. Le des like y me sigas para más consejos. Te aseguro que te funcionarán. Gracias.